Hola, buenas. ¿Qué le pasó? Me salió con la chucha a mi suegro. ¿Dónde está él? Se fue por arriba. ¿A dónde? A la casa de él, por dentro de los lagos. Me salió con la grieta. Les dije yo. Estaba conversando un beso y yo que se me trajo con la grieta. Ni siquiera lo traté mal, ni siquiera el león de la madre. Le dije que le pegó a tu espécie. Le dije que ya lo traté de la mano ahí, me lo he visto en los lagos. Tengo toda la cara roja. Mi señora está de testigo, no se metió. Ya vamos. ¿Cómo? ¿Está aquí ella? No, se fue por arriba porque me hizo lo mejor no había sacado a mi hija de mi casa. Ya vamos, Jean Paul. ¿Se da cuenta que yo ni siquiera meto a mi familia? Yo soy solo. ¿Se da cuenta que yo ni siquiera soy un ****? ¿Cómo va a querer sacarle a mi familia? Ni siquiera a mi familia me pegó a esta edad. Sube al carro. El tío, me pegó al tío. Dijo mi hija, no sabía irse. ¿Y la primera vez que te pegó? La primera vez que me pegó. Pero cuando me enseñé a ir embarazada también me pegó. Porque la dejé embarazada. Ya. Esta es la segunda vez. No tengo las ganas de estar hinchada. Yo no soy mal. No, no le levanté la mano. Si es medio más tonto, ¿cómo le va a levantar la mano? ¿Cómo se le ocurra? Le pego a uno capaz que me hubiese ensañado conmigo ahí en el suelo. Pero algo habrá hecho Jean Paul, si tampoco eres una santa paloma. Ponte en el lugar de tu suegro. Si tuviera un yerno como tú. ¿Tú como papá también defenderías a tu hijo? No, pero es que el tío tiene que ir al primer lado. Es que ponense en el caso. Si mi hijo es tan grande yo no puedo meterme en problemas de ellos. Todos saben que yo soy sometido a mi señora. Entrando para la casa no puedo hablar fuerte. No puedo hablar fuerte, pero me han venido ajar. Pero otro día voy a llegar calle ahí. Calle ahí. Y antes de levantarse es para los pies, porque hay que ir curado para los pies. Es que le darte las manos en la cara y hasta te revisan. ¿Y por qué te revisan? Porque piensan que te metís con una mina por fuera. Yo no soy así. Yo tengo que aguantarte esa guaya. Tengo que gastar la dignidad ya. No me dejes salir a carretear. Dame media hora para salir a carretear con mi amigo. No. ¿Ella es muy celosa? No es celosa. Es acaparadora. ¿Cómo se puede mantenerla de cuatro horas? El costo lo quiere tener ella. Las 24 horas. Hasta que por medio de la mano para la pega o ir a buscarla. Y me ha ido a buscar a la pega. Jean Paul, créeme que te entiendo, porque todos hemos pasado por lo mismo. Bueno, no tan extremo como tú, pero ahora es el momento de que enfrentes a tu suegro, ya que nos encontramos a pocas cuadras de su casa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Está bajísimo? Juan Carlos. Quédate aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso le pegué, por Mertirosa. ¿Tú, Macarena, qué, lo defendiste o no? Pero, ¿qué es la, pero mío? Sí, ¿no? Es primera vez que haces esto. Pues no le levanté la mano a tu papá, ¿no es cierto? ¿Vas a pegarme el tiro o no? ¡Lampón! ¡Dile! ¡No! ¡Dile la verdad! ¿A dónde falta el palo que sacaste de atrás? ¡Ah, qué palo! Seguro me voy a darme para la casa de un papá. Hay una pesca en la pala esto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me decimos de estar grabando, qué vergüenza. Eso quería ir lograr. ¿Me ha visto la cara, no? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¿Ve? ¿Ve cómo es conmigo? Y así quiere que yo sigo respondiendo. ¿Y tú estás enamorado de ella? Sí. ¿A tu lado? Si no, hemos tratado de casar dos veces. ¿Y ella no quiere? No quiere, no quiere. ¿Qué quiere que le haga aquí? No soy c***o, tampoco va a estar retenido. Todos los fines de semana es lo mismo. Todos los fines de semana. Se amanece. Ahora porque la hija se vino para acá, mi mamá está tomando otra vez. Viene aquí a piedrar la casa. ¿Has tratado de dejar de tomar? Porque a ella le molesta que tome. Es que es difícil en el hombre. Es difícil. Porque un vicio te lleva otro vicio. Los amigos te llevan para todos esos vicios. ¿Llevas su ganito? Sí. ¿Por qué te caen tan mal tú? No me caen mal. Pero como me trataron ahora sí. ¡Calla Dios! ¡Muro confierno! Yo soy la víctima. Con los combos en la cara soy la víctima. ¡Lindo! Ahora salí en la tele por el lindo. ¡Ya! No llores más, Jean Paul. ¡Si ya pasó! Ahora tu suegro es llevado a la comisaría y será formalizado por agresiones simples. Y esperemos que tú soluciones los problemas con tu pareja. ¡Suscríbete! 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 No tiene llave. Pero dejen de pelear. El poder ha ganado un pacto de... Me da raya. Me da raya. ¿Qué quiere? Soluciona la hueá con viendo tele. El rea hueá de la realista. No sabe, no tiene una puerta. A ella le gusta ver eso y a ti le gusta compartir con los amigos. Es que no es cultura, papá. No es cultura. No es cultura. ¿Qué quiere que el día de mañana se vuelque las minis, un universo? No sé. Me pregunta la hueá y no sabe nada. No, a mí me gusta que sea así. Me gusta que sea justo. Fue así que si no me gusta la hueá en la calle, que sepa. Debería invitarla a salir, al teatro. Salimos. No al teatro, pero salimos. Ya bueno, se pueda salir. Muy bien. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!